¿Qué es el portero? Lo aclaro, ¿vale? A partir de aquí, pues bueno, él responde a las preguntas que queréis hacer. Hola, buenas tardes. Fernando Muñoz de Punto y Aparte Digital. Primero, darte la bienvenida. Y lo segundo, preguntarte, bueno, pues lo que se suele preguntar en estas presentaciones, ¿cómo te definirías como portero para que la gente que no haya seguido mucho la primera división, por culpa de la categoría en la que estamos, te pueda conocer un poquito mejor? Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que mis características, bueno, evidentemente en la altura siempre me dicen que, bueno, que no soy muy grande, pero bueno, creo que tengo con agilidad y, bueno, y luego bastante valiente, ¿no? Me gusta salir bastante, tengo confianza por arriba y, bueno, y luego, como te he dicho, sobre todo, pues agilidad, ¿no? Buenas tardes, Laura Ferrer de Radio Ebro. Bienvenido a Faragoza y al nuevo proyecto. Bueno, prácticamente toda tu vida deportiva en la sociedad deportiva, Ibar, la temporada ha pasado un poquito complicada, ¿no? Con lesiones y poquitos partidos que pudiste jugar y sabes que también llegas a una plaza complicada como ese a ocupar la portería del Real Zaragoza o al menos a ganártela. Sí, a ver, está claro que, bueno, que nada es fácil, pero bueno, sobre todo vengo con mucha ilusión, con muchas ganas, me ha gustado mucho el proyecto que hay aquí en Zaragoza y, bueno, y creo que soy partícipe de ello porque yo voy de la mano, ¿no?, de eso. Me gustaría y quiero ascender con este equipo y poder que podamos estar todos el año que viene, pues, en primera división, ¿no? Buenas tardes, Xavier Guillermo Cosco, ya para Espíritu Deportivo. Se suele decir que la mejor edad para un portero suelen ser los 29, 30 años. Me gustaría saber si llegas en tu mejor momento y si vamos a ver la mejor versión de Xavier Ureta. Gracias. Sí, yo creo que físicamente estoy, la verdad, que muy bien, mentalmente también, sobre todo por lo que he dicho anteriormente, por la ilusión que vengo. Y yo creo que, bueno, es verdad que hace dos y tres años estaba en plena forma, encima salieron las cosas bien con los ascensos y estoy preparado y quiero que volver que sea la misma situación que viví, ¿no? Como te he dicho, estoy con mucha ilusión, mucha confianza, con muchas ganas de trabajar, de pelear y de ganarme ese puesto, ¿no? Hola, Olga Torres de Aragón Radio. Esta mañana hemos tenido la oportunidad de hablar con Mandiola, que ha sido uno de los técnicos que has tenido en tu carrera y nos ha dicho que él creía que habías elegido el Zaragoza por aquello de ser cabeza de ratón y no cola de león. Me gustaría que tú me dijeras por qué el Zaragoza. Sí, a ver, está claro que es un histórico y evidentemente que en segunda es, digamos, de los equipos fuertes, ¿no? Como te he dicho antes, pues bueno, cuando hablé con Arcis, pues me contó un poco lo que había el proyecto y bueno, me pareció muy interesante y la verdad que he venido por un poco todo, ¿no? Como te he dicho, por la historia que tiene y por lo que opta y por lo que podemos conseguir aquí, ¿no? No le hagas caso que se tiene todo. Gracias. ¡Papá! ¡A mí, papá! ¡Papá! 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 ¿Sí? Gracias por ver el video